Hola que tal gente, de youtube aquí su amigo Noa Games, un otro nuevo video para el canal Que tal gente, como están, esta vez les traigo un tutorial para cambiar el color de su steam Como aquí podemos observar, este tutorial es muy fácil de hacer, simplemente sigan los pasos que les voy a enseñar Y pues todos los links los tienen en la descripción, solo para que entren y vayan directamente allá El link de la página está en la descripción, solo les voy a enseñar la instalación Tenemos que entrar a la página que es SteamCustomizer, no se preocupen La página lo que es, no es maliciosa, como podemos observar aquí el Opera que es el lanzador que yo uso No te da ningún hack ni nada, no se preocupen por su cuenta de Steam De todos modos para que esto no tenga ningún problema, que tenga la falta de confianza Van a tener que tener instalado el Steam en su móvil, bueno eso ya después les enseño Vamos a ir a descargar la aplicación aquí como pueden ver, no hay ni sensación con Steam Bueno yo no lo hago, si quieren ustedes si Y vamos a ir a descargar este Y no pesa nada, simplemente Es esto, yo no lo descargo porque ya lo tengo Yo no lo descargo porque ya lo tengo Yo no lo descargo De todos modos para enseñarles, pues ahí está Esperemos que se descargue Una vez descargado, aquí como podemos observar Esperen que ahorita este lo está checando y todo Podemos crear nuestro propio, nuestro propio interfaz de Steam Simplemente entrando aquí en la, en el apartado de editor O simplemente si quieren, pues aquí, pues ya ven Aquí ustedes tienen que ir checando todo esto Pero si quieren uno ya hecho por la comunidad de Steam Tienen que entrar donde dice explore Simplemente dando un clic en Steam Costumeser Ir aquí donde dice galería Y vamos a esperar que nos cargue Y nos enseñan aquí todos los que han hecho la comunidad Y ustedes simplemente tienen que ver uno que les guste Y descargarlo Yo, pues, solo les voy a enseñar una instalación Que en este caso, dejen busco uno Listo, como ven, este es el que me está gustando Bueno, lo que más me gustó a mí Podemos descargarlo o editarlo a su gusto Yo en este caso lo voy a descargar así como está aquí Damos un clic en descargar Se nos va a empezar a generar la skin Y listo Se les habrá descargado y simplemente Vamos a pasar a lo que es Nuestras descargas en la carpeta de explorador de archivos Vamos a ir a nuestra parte de descargas Y vamos a instalar primero el setup Que, pues, es el necesario para poder Pues, instalar lo demás Les damos permiso que sí No se preocupen, ya les dije que no es ningún hack Vamos a ir a next Vamos a ir a agregar Bueno, pues aquí está en inglés Y lo vamos a instalar Y finish Una vez hecho esto Les va a quedar uno de estos Este no importa Este lo pueden borrar Y, o simplemente quitarlo de su De su escritorio Ahora, para instalar lo que es el El tema Tenemos que dar doble clic aquí Yo en este caso no lo voy a hacer Porque me gustó este que tengo Bueno, lo vamos a hacer Después lo corrijo Damos doble clic a nuestro A esto le damos permiso que sí Esperamos que nos cargue Y abrimos nuestro Steam Al momento de abrir nuestro Steam Tenemos que esperar a que nos cargue El tema Esperen a que les cargue Esto depende de su PC Unas son más lentas Otras lo hacen más rápido Eso sí es muy depende de su PC Yo en este caso Tengo una PC muy Pero no sé Muy buena Y muy mala Entre media Y después volvemos a abrir su Steam Conectando a la cuenta de Noa Games Y se les va a abrir su Steam Con la skin que escogieron Como ven Pues carga normal Tienen su Todo lo Todo cambiado Amigos Abrimos su chat de amigos Y pues Esto no lo cambia No sé por qué muchas personas No lo cambian Y eso sería todo Gente Ya saben Me pueden agregar su Steam Para poder jugar Una que otra partida Hasta la próxima Que se despide su amigo Noa Games Adiós